La palabra del Señor Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que nos regala su palabra. Leemos del libro II de los Reyes, capítulo 5, del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey, era un hombre que gozaba de la estima y del favor del Señor, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, unas bandas de Sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora, ojalá mi Señor fuera a ver al profeta de Samaría, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su Señor. Esto y esto, dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, ven, que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Y así entonces, queridos hermanos, continúa esta historia. Les pido que escuchen, que vayan entendiendo. Pero aquí lo más importante es que Naamán se pone en camino. Va y busca la liberación, la curación. Porque no sale el liceo a atenderlo, no sale a curarlo. Solamente le dice, vete, bañate en el río Jordán. Pero sin embargo, era el signo como el profeta le estaba pidiendo obediencia principalmente. Al final de cuentas, se da, percibe que esta era la voluntad de Dios. Una cosa sencilla para poder purificarse de su lepra. Es así también, queridos hermanos, que sepamos escuchar al profeta. Ser obedientes porque la acción y la consecuencia de lo que nosotros hacemos por obedecer ciertamente es la curación y la salvación que el Señor nos regala. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.